Queremos hablar de lo que ha hecho Málaga ahora, de lo que ha trabajado su grupo de sostenibilidad y medio ambiente sobre los terrenos del sol. Es un tema que le hemos puesto en el foco, tenemos que decirlo, porque el ayuntamiento parece que desconocía totalmente la normativa, no quería saberla. Y además, cuando se dirigió a la Junta a raíz de nuestra moción de enero, pues se le habló de un informe histórico, que no es solo la única obligación, también tiene una obligación de la evaluación de riesgos que existe en esos terrenos, pero no ha cumplido ninguna de las dos. Hemos hecho pruebas para saber las condiciones actuales del terreno. En total se han tomado cinco muestras, dos en el mes de julio y tres en octubre. De las cinco muestras, dos se consideran por debajo del mínimo y tres de ellas superan las concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo superior a 50 miligramos por kilo de tierra. Una supera 17 veces el límite legal, otras de ellas casi cuatro, 3,6 veces y una 8,8 veces el límite. Según este reglamento, este decreto, el Ayuntamiento de Málaga es el único organismo competente y, por lo tanto, obligado a actuar para la prevención del suelo contaminado, para la determinación de si existe o no ese nivel de contaminación y, en caso de que se compruebe, para declararlo así, inventariarlo y, finalmente, para descontaminarlo. Todo ese proceso ha tenido dos años de tiempo el Ayuntamiento de Málaga para realizarlo sin que, hasta la fecha actual, según nos consta, hayan movido ni un solo dedo en la defensa del medio ambiente y de la salud de las personas en el entorno de los terrenos donde queremos que vaya el bosque urbano. Si a 30 o 40 centímetros de profundidad que nosotros hicimos en la analítica se han encontrado esos índices que ha comentado mi compañera, a 2 y 4 metros, que es justamente las profundidades que deberían de ahora estudiarse por parte del Ayuntamiento, tiene que haber un nivel muy superior al que ya hemos determinado como que ya es muy superior en esa capa tan superficial del suelo. Y lo que denunciamos hoy, y por vía de ese escrito que hemos presentado esta mañana a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, es la inoperancia y la absoluta irresponsabilidad del Ayuntamiento de Málaga, tanto como propietario como Administración obligada por la normativa vigente a vigilar esos niveles de contaminación. Y, por supuesto, una irresponsabilidad casi mayor, que es la que para nosotros raya ya en la incompetencia más absoluta, que es la de seguir ahondando y seguir insistiendo en el proyecto de construir allí las famosas torres, centros comerciales, viviendas y un pequeño parque ridículo que no sirve para nada. Hacer eso en un suelo contaminado, como ellos tienen conocimiento oficialmente de que lo está, desde luego es un atrevimiento porque, por una parte, saben perfectamente que se van a topar con una normativa hoy, tanto estatal como autonómica, en la que, ya he dicho, se establecen esas obligaciones. La alternativa de descontaminación que establece la normativa tiene que ser la más viable, la más fácil y la mejor. Dice el artículo, simplemente, la mejor técnica disponible. Según Miguel Ángel Quesada, como digo antes, este profesor de la universidad, según la Universidad de Málaga, por tanto, esa alternativa tiene que ser la fitorremediación. Es una alternativa, una técnica que consiste en utilizar las propias plantas que servirían como fase inicial de la construcción y plantación de ese bosque urbano que toda la ciudadanía queremos para descontaminar y limpiar esos terrenos. El coste sería tan bajo en comparación con el resto de técnicas de descontaminación que no habría ningún problema en que incluso el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga se hiciera cargo. Lo digo por la discusión que hay actualmente sobre si la descontaminación la tiene que hacer rezo, la Sareb, unos dicen que no, otros dicen que tampoco, porque la descontaminación en la que están pesando es retirar toneladas de suelo, cosa que es altamente costosa, no solamente económicamente, sino energéticamente, y además muy arriesgada, porque en el momento en que se mueva la cantidad de hidrocarburos que existen en el subsuelo, esos hidrocarburos emiten a la atmósfera una serie de gases contaminantes que incidirían directamente primero en los trabajadores que estén allí en esas tareas, pero también en los vecinos de toda esa zona.